A veces los niños ven cosas que los adultos no podemos ver, y muchas veces juzgamos sin escucharlos. Hoy narraremos El Duende de Agua Blanca. En las cercanías de Santa Rita pasa la quebrada de Agua Blanca, llamada así por sus aguas cristalinas. A su alrededor suaves valles de colinas dedicados al cultivo de caña, café y frutos menores. Guamos, pomarrosas y bucares bordeaban los senderos y las fincas. Los niños jugaban felices por los caminos. Pablito tiene ocho años, blanco, de ojos negros, alegre y vivaracho. Disfruta echando piedritas a la quebrada. Salió de casa y caminaba cantando por las piedras que bordeaban Agua Blanca. Encuentra un niño de su edad y los dos juegan y conversan animadamente. Ya son amigos. La madre de Pablito se impacienta porque él no regresa. Se hace de noche y no llega. Angustiada lo busca por los contornos. No duerme pensando en su hijo. Al otro día los vecinos ayudan a buscarlo. Dan parte a la policía y ésta lo busca a orillas de la quebrada, en los pozos y en las montañas cercanas. Todo inútil. Pablito ha desaparecido inexplicablemente. Han transcurrido varias semanas. Una tarde, cuando Doña Petra barría la entrada de la casa, vio venir a su hijo sonriente. Muchacho, ¿dónde has estado en todo este tiempo? No mamá, tres horas. Me fui después del almuerzo y aún no ha oscurecido. Estaba jugando piedritas a la orilla de la quebrada cuando me encontré a un niño de mi edad. Rubio, de ojos azules, me invitó a un pozo que está allí abajo y nos fuimos a jugar. Aquello es muy bonito. Hay muchas luces, juguetes. Él no vive en una casa, ¿sabes? Vive en una cueva. Aquello es muy lindo y fresco. El agua de la quebrada corre al ladito. Las paredes de la roca resplandeciente. Jugamos mucho y estoy muy contento, mamá. Mmm, ¿y dónde queda esa cueva? Allí. Contestó Pablito y estiró su brazo derecho en dirección a la quebrada. ¿Y por qué estuviste tanto tiempo allí, Pablito? No mamá, solo estuve unas horas. No, Pablito. Estuviste fuera de casa varias semanas. Ya te creíamos desaparecido. No, no mamá. Solo estuve afuera tres horas. Fíjate, aún es de día. Doña Petra se inquietó. Pensó que algo raro le estaba pasando a su hijo. Aparentemente no ocurría nada anormal. Pero era extraño que hubiera perdido la noción del tiempo. Pasaron días, meses y años. Pablito solo hablaba de la cueva y del niño de Agua Blanca. Las demás cosas las había olvidado. Había perdido la razón. Los lugareños dicen que sufrió el encanto del genio de la quebrada. Han pasado los años y Pablo ya es un hombre. Ayuda a sus padres en las labores del campo. No recuerda nada. Solo al niño de los ojos azules que jugó con él. Es un enajenado. Recorre los senderos de Santa Rita cantando. Los muchachos al verlo gritan. Ahí viene el loco Pablo. Gracias Lolita Robles de Mora. Esto es Leyenda de Montaña.